Es claramente claro que nosotros no compartiríamos mantel ni una cama redonda en cenas lujosas organizadas por los medios de comunicación sin mascarillas, sin distancias de seguridad, incumpliendo los aforos limitados, incumpliendo el toque de queda y dejando que las restricciones sean para los españoles. Esto ya no es el Congreso de los ratones, esto es el Congreso de las focas. Sigan aplaudiendo como focas, señorías, que nosotros actuaremos como dique de contención. Gracias, señora presidenta. Señoría, he visto muchas cosas en mi vida, pero a una diputada aplaudiéndose a sí misma, eso no lo había visto nunca.